Te doy la bienvenida a un nuevo video. Les había compartido la comparativa de un plugin gratuito de la gente de Sky Blue, conocido como EQ4, que es un nuevo clon del famoso Mac EQ4 de la gente de Mac Audio. Les hice el video, les compartí entonces la revisión de ese plugin específicamente gratuito y lo comparamos con el original Mac EQ4. En los comentarios de aquel video recibí mucho feedback de muchos de ustedes, comentándome entonces acerca de que hiciera la revisión y la comparativa con el Luftikoff. Muchos argumentaban que era la mejor recreación gratuita del Mac EQ4, así que me dio la tarea de buscar esa herramienta, descargarla claramente, juguetear con ella durante todos esos días, probándola, distintas fuentes de audio, jugueteando un poco, analizándola a través de Plugin Doctor también. Y quiero compartir con ustedes hoy entonces una pequeña revisión rápida del Luftikoff, ya que he hablado de él aquí en el canal, y lo comparamos con el Mac EQ4. Vamos a mirar esas curvas de ecualización, cuán próximas están, y lo escuchamos claramente en acción versus la versión original o avalada por la misma marca Mac Audio. Entre las características que nos ofrece este plugin, de hecho su estética es igual en cuanto a distribución de controles. Tenemos entonces acá la asociada a los graves, podemos entonces hacer realces o atenuaciones hasta de 10 decibeles, doble clic, controles, vamos al valor que viene por default. Tenemos luego la banda de 40, 160, 640 y 2500 Hz, que es similar entonces a lo que tenemos acá en el Mac EQ4 original. Y tenemos la de aire, claramente, en donde tenemos aquí para jugar con la ganancia, hasta 10 decibeles igual, y simplemente elegimos acá hasta los 40.000 Hz de realce o podemos apagarla como viene por default. Acá tenemos la posibilidad también de realzar hasta 10 decibeles, bien, apagar la banda o elegir con este dial entonces la frecuencia que queremos elevar. Acá tenemos el nivel trim, que sería para hacer compensación de ganancia, y acá también tenemos el trim, básicamente. Pero este plugin gratuito, analizándolo, tiene otros plus allí, otros agregados. Podemos activar un modo mastering, donde nos ofrece pues no mejor calidad, pero si tenemos un cambio en cuanto a los controles, a la hora de manipular entonces con mayor precisión los valores que podemos ajustar con los mismos. Tenemos un modo analógico, cual vamos a activar entonces, básicamente generación de varios armónicos, los cuales le van a dar un carácter bastante particular al audio. En el Game vamos a hacer compensación automática de ganancia. En la medida que movamos los días, no vamos a percibir entonces que se aumenta o se corta el volumen. Acá sí tenemos que hacerlo, que en el original sí tenemos que con este nivel ajustar entonces cuánto queremos realzar o atenuar, dependiendo de los ajustes que hagamos con el mismo. Así que son muy similares en cuanto a controles, distribución básicamente y funcionen los controles. Ese trae el plus de que tenemos la compensación automática de ganancia. Puedes hacer la manual con este trim claramente, tenemos el carácter analógico para agregarlo y el modo mastering, que es un modo de mayor precisión, tratando de ser un poco más versátil en cuanto a funcionalidades. Comparémoslos un poco entonces acústicamente. Tengo como referencia un sonido de guitarra. Voy entonces a tratar de hacer los mismos ajustes en ambos y simplemente activo y desactivo para que escuchemos los mismos ajustes sobre la misma fuente de audio. Y en los comentarios pues claramente vas a hacer tu feedback con respecto al sonido y luego analizamos a través de Plugin Doctor y le haces tu feedback con respecto a esas curvas de ecualización. Empecemos entonces primero parametrizando controles. Voy a hacer en ambos cortes de 10 decibeles en subgraves específicamente. Vamos a irnos a la banda de 40 Hz y vamos a hacer un pequeño corte de puede ser 2.5 decibeles exactamente. En la banda de 160 Hz vamos entonces a botear unos 2 decibeles y en la banda de 640 vamos a cortar 3 decibeles. Vamos a los 2500 Hz y aquí vamos a realzar 2 decibeles. Y en la banda del aire vamos a establecerlo en 10.000 Hz y vamos a realzar unos 7 decibeles. Esos valores los elegí teniendo en cuenta que son los valores que podemos elegir en la versión original ya que hay valores fijos acá. Hay valores intermedios por ejemplo de 3.5 a 4 pero no puedo elegir 3.7, .8. Entonces por eso de forma adrede elegí esos valores que el Luftigheft nos permite elegir. No importa el valor que nosotros elijamos. Puedes ver allí que pasa por todos los valores pero que realmente si me voy acá a la versión original no tengo esa flexibilidad a la hora de elegir valores. Ok. Entonces van elegidos desde esa óptica. Aquí el modo master invasar apagado, el modo analógico también lo voy a apagar para equiparar acá con la versión original. Solamente voy a activar el Crit Gain para hacer compensación de ganancia. Aquí inicialmente lo vamos a hacer así, sin compensación. Luego lo activamos y escuchamos el volumen en ambos. Si hay algún cambio de volumen significativo y si lo llega así a ver en alguno de los dos pues hacemos la compensación necesaria. Y ya configurado entonces el Luftigheft, vamos a configurar el MathEQ. Hacemos lo mismo, reducimos totalmente. Este lo vamos a llevar a 2.5. Allí, el de 160 vamos a ubicarlo en 2 decibeles específicamente. Y aquí tenemos un pequeño cambio, aquí está en 650. Y este de 650, que acá sería 640, vamos a ubicarlo en menos 3 decibeles. Por allí exactamente. Este de 2500 Hz lo ubicamos en 2 básicamente allí. Y los aires vamos a ubicar esta banda en 10.000 Hz y vamos a darle de realce 7 decibeles. Y ya tenemos entonces ambos con los valores aproximados o iguales teóricamente. Vamos entonces a escuchar uno y otro. Activo primero entonces vamos a empezar con el Luftigheft. Escuchamos entonces lo que nos ofrece en cuanto a carácter sónico frente a la referencia que tengo. Y luego apagamos el mismo y activamos el MathEQ 4 original y hacemos así entonces el intercambio gradual para que escuchemos los dos plugins en acción aplicando el mismo nivel de procesamiento sobre la misma fuente de audio. Vamos a escuchar inicialmente entonces el sonido original para que escuchemos evidentemente el cambio que aplica también cada plugin sobre el mismo. Así que pasemos entonces a escuchar esas bellezas en acción. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí los acabas de escuchar entonces en acción a ambos. Sorprendente, ambos suenan muy similares realmente, personalmente lo percibo así. Ya tú en los comentarios dejarás tu feedback también al respecto. Y vamos a escuchar entonces ahorita el Luftigheft con compensación automática de ganancia que es lo que logramos con el mismo. Y tratamos de hacer lo mismo de forma manual con el MathEQ 4 de ser necesario. Así que vamos a escucharlos. ¡Gracias! Y allí tenemos entonces un aproximado. A ese simplemente reduje aproximadamente 2.5 decibeles aquí en la salida para lograr un poquito como esa compensación. Realmente siguen sonando muy similares este par de ecualizadores, uno pago y otro gratuito. Así que si ya tienes el MathEQ 4 pues evidentemente utilízalo en tus proyectos. Pero si aún no has podido adquirir esa belleza de plugin, Lustigheft está haciendo méritos para convertirse entonces en una alternativa de reemplazo y lo mejor totalmente gratuita. Pasemos a analizar este par de bellezas a través de Plugin Doctor para que miremos esas curvas de ecualización, si se aproximan o si realmente son iguales o distan mucho uno con respecto al otro. Así que vamos a mirarlo. Ya estamos acá en Plugin Doctor y lo primero que observamos con los mismos ajustes recién cargados de los plugins, observen la curva de ecualización. Bastante similar. A ver, ¿cuál es cuál? Pues simplemente vamos a realzar por ejemplo acá y puedes darte cuenta que la violeta viene a ser el Lufticuff específicamente y la roja pues claramente sería entonces el MathEQ 4. Entonces ya tenemos ya una referencia en cuanto a curvas de ecualización bastante similares. Por lo menos miren aquí estas frecuencias específicamente casi 296 Hz. Básicamente se fusionan casi en una única forma de onda. Pero miremos algo, recordemos que acá tenemos compensación de ganancia, es decir, vamos a equiparar un poco las curvas. Si yo activo compensación de ganancia, pues simplemente lo que hago es reducir un poco más el nivel del Lufticuff con respecto entonces al MathEQ. La compensación de ganancia cuando la activa lo que haces es esto, reducir casi 0,5 decibeles simplemente en todo el espectro frecuencial. Vamos a dejarlo entonces inhabilitado. Vamos a jugar con la banda inferior, vamos a eso de los 10 Hz. Vamos a realzar, vamos con el Lufticuff y los 10 Hz específicamente están aquí. Vemos entonces que aunque el realce se da antes, claramente está intentando recrear un ecualizador analógico, era el comportamiento típico con ese Q bastante significativo. Entonces no solamente realzamos la frecuencia central específica, sino lo que hay alrededor de la misma. Entonces allí tenemos en este caso un realce de 2.5, vamos a darle en 2.5 para equipararla con el MathEQ original. Si nos ponemos estrictos con respecto al PluginDoctor, 2.5 sería esta línea. Es decir que realmente estaríamos realzando acá casi 3.7 decibeles. Vamos a hacer lo mismo con el MathEQ, 2.5. Iguala. Vaya sorpresa. 2.5 aquí es una barbaridad. Son casi 10 decibeles con respecto a la tabla de medida que nos ofrece PluginDoctor, evidentemente. Lo ideal en esos casos, pues uno no se va a guiar siempre por gráficas a la hora de realzar o atenuar. Uno siempre se guía por el oído. Así que no importa los valores en este caso de realce o atenuación, siempre usa tus oídos a la hora de llegar al nivel óptimo que buscas. En este caso, para llegar a un aproximado de lo que tenemos con el Lufticuff, tendríamos que estar por debajo a 1.5 o por encima a 5 decibeles. Tú ya elegirías allí, pero serían como valores óptimos de realce si te guías por lo visual. Si te guías por el oído, pues dependerá también de la fuente de audio que estés manipulando. Vamos a llevar eso entonces a 0 y esto lo llevamos también a 0. Vamos a irnos a la banda de los 640 Hz. Voy a atenuar en este caso 3 decibeles específicamente. 640 sería aproximadamente por aquí. Tenemos entonces el Q ancho y no vamos a ir a esta de acá. Vamos a reducir 3 decibeles. Y allí lo tenemos. Muy similar entonces también la curva. No solamente el Q, sino también el valor del corte. Aunque hay una pequeña diferencia evidentemente allí de unos 0.5 decibeles quizás o menos, a no ser que necesites precisión milimétrica quirúrgica para hacer proceso de masterización o que seas muy exigente en el proceso de ecualización, pues siento yo que eso no perjudica mucho la hora de uno trabajar. con la versión gratuita con respecto a la versión paga. Vamos a llevar de nuevo estos valores 0 y vamos a irnos ahorita a las frecuencias altas al aire. Vamos a ubicarnos en 10.000 Hz, que fue el valor que aplicamos inicialmente. Mientras está apagado, iremos la violeta. Solamente eligiéndola ya tenemos un realce a partir de los 2.000. Empieza a levantarse. Se hace más significativo claramente en los 10.000, que es como la frecuencia central. Y está en 0. Y así lo empiezo a subir. Vamos a llevar esto a 3. Pongámoslo en 3 decibeles. Exactamente allí. Entonces tenemos un realce de 2.5 en la práctica. Serían 2.5. Voy a hacer lo mismo con la versión original, 10.000. Estando apagado, también ya tenemos un pequeño realce, como pueden notar. Y vamos a subir esto a 3 decibeles. Y vamos a estar muy por debajo, entonces, de lo que hace Lustikoff. Lustikoff, al parecer, en la misma banda, con los mismos valores, lo que hace es realzar un poco más. Tenemos un poco más de aire. Aunque cuando escuchamos, suenan muy parecidos. Con los mismos valores, pudiste notar que, aunque teníamos 7 decibeles, que sería por acá, valor que si lo miramos gráficamente, no lo haríamos realmente en ninguna fuente de audio. Pero cuando lo escuchaste ahora en las guitarras como referencia, sonaban bastante bien. Entonces, por eso te decía, no guiarte tanto por lo que ves, sino por lo que escuchas. 7 sería aquí, y siempre va a estar muy por debajo, entonces, de lo que nos aplica el Lustikoff. Activo compensación de ganancia, y ¡valá! Tiramos el Lustikoff por debajo, de hecho, ahora del MatIQ4. Hay una aproximación en cuanto a la parte de los 10.000 Hz. Puedes ver la curva, pero ya las demás frecuencias, a partir de los 5.000, vemos que tenemos una caída bastante importante. En cuanto a niveles allí, que va a resultar claramente en un sonido un poco más opaco, pero pues, que para gusto los colores. Simplemente activando esto, vuelves a recuperar el brillo y el nivel general. Vamos a mirar qué es el modo analógico aquí en Plugin Doctor. Vamos a llevar esto entonces a cero. Voy a apagar esta banda. Y vamos a irnos entonces acá a la generación de armónicos. Recordemos que el color violeta es específicamente el Lustikoff. Entonces, vamos a irnos aquí a los armónicos. Ese rojito sería entonces lo que hace de por sí ya de forma natural el MatIQ4. Generamos algunos armónicos. Tenemos aquí, miren ustedes acá, este armónico principal. Y a partir de allí entonces tenemos una generación bastante particular, casi muy uniforme, ¿no? De los mismos. Voy a apagarlo. Y nos quedamos solamente con el Lustikoff, que sería el violeta. Con el modo analógico apagado, ese sería el comportamiento armónico entonces de este plugin. En el momento que yo lo habilito, wow, allí vemos entonces lo que empieza a ser el plugin por nosotros. Activamos el MatIQ. Vemos una generación de armónicas acá mucho más uniforme, de hecho, con respecto a la versión original. Ya muchos pueden gustar más o menos, pero que es lo que el plugin gratuito hace por nuestro audio, ¿ok? Y eso es básicamente, amigos, un análisis rápido. Entonces, comparando algunas curvas de ecualización, de esos dos pesos pesados entonces de la ecualización, la versión original o versión oficial, pues, avalada por Mac Audio, y una versión alternativa que tienes a disposición totalmente gratis. El enlace te lo dejo en la descripción para que la descargues si no lo conocías, aunque al parecer yo era el único que no lo había probado, pero si eres nuevo en el mundo de la producción musical y necesitas un buen plugin de ecualización, que recree bien el MatIQ4, tienes este Lustikoff como alternativa. Una segunda alternativa sería el Sky Blue EQ4, del cual les compartí en la otra revisión. Les dejo tarjetita por aquí a aquellos que no han chequeado ese vídeo, o si estás interesado en descargarla a través de la descripción de ese vídeo que te dejo acá también como referencia, puedes descargarlo y probar los dos, el Lustikoff y el Sky Blue, para ver cuál de los dos te gusta más. Al final siempre esto no necesariamente tiene que gustarte lo que nos gusta la mayoría, y eso está muy bien. Experimenta con ambos, y el que mejor te brinde carácter sonoro, o se te facilita la hora de trabajar, pues con ese te vas a quedar. Y te reitero, si ya tienes el MatIQ4, pues utilízalo en tus proyectos musicales. Yo con esto cierro, esperando realmente que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, un like no cae mal. Comenta el vídeo, compártelo, suscríbete a este canal si aún no lo estás, y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyarnos? En la descripción hay un enlace a PayPal y un botón de gracias. También te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. El link también está en la descripción. Y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy pronto, y bendiciones para vos.